Hola que tal amigos como estan? Bienvenidos nuevamente a un nuevo video para el canal, espero que se encuentren muy muy bien, estamos aquí listos para reaccionar a un nuevo de hoy, como ya ven en el titulo hoy vamos a reaccionar a lo que es Chile, especialmente Santiago, así lucen las 7 nuevas estaciones del metro de Santiago, mucha gente cuando reacciona a lo que es el metro, obviamente acá en Santiago, me recomendaron que vea muchos videos del amigo Andrey Sokolov, que hace muchos videos de lo que es de Chile y me parece a mi muy interesante, le doy gracias a todas las personas que nos recomendaron, vamos a seguir viendo el video de el, bueno obviamente esperando que también nos puedas responder lo que es Instagram para no tener ningún problema con el, porque obviamente ellos son los creadores originales, nosotros solamente reaccionamos, pero bueno así nosotros aprendemos, tenemos conocimientos generales, pero obviamente siempre es bueno tener el permiso obviamente de los creadores originales, pero bueno espero que nos pueda dar ese permiso y si no también lo puedes etiquetar aquí en la descripción, para que también nos puedas responder y nos pueda dar permiso si no tenés ningún problema con el, listo, así que pero hoy vamos a reaccionar a su video, obviamente si lo ve, super cool también y si lo comenta, bueno también depende de ustedes, que leen like, comente para que este video pueda reaccionar y pueda llegar a más personal, pero bueno estamos aquí en su canal, como ven estamos aquí, así que bueno vamos a ver y tal este video, listo, estas son las nuevas estaciones de Santiago, vamos a ver que tal hola hola, como están, supongo que bien, y como no, si el metro de Santiago acaba de inaugurar la extensión de la línea 2 cuatro nuevas estaciones se sumaron a la red y hoy vamos a visitarlas todas, pero no solamente las de la línea 2, también las tres nuevas estaciones de la línea 3, 7 estaciones en un solo video, quiero perdón con más a su sección favorita el metro de Santiago con Andrés, vamos vamos, vamos, vamos el ciclope de Santiago esta oye, por si acaso el primer video que vimos de él es super super increíble porque este nos dio una información super increíble super cool, bien preparado, o sea todo como debería ser una información bien completa del amigo Andrés Ocoló increíble, verdad la estación Hospital El Pino la nueva estación terminal de la línea 2 ubicada justo en la frontera entre las comunas de El Bosque y San Bernardo si, por fin el metro llegó a San Bernardo no sé si recuerdan pero mostré esta estación cuando aún se encontraba en la etapa de construcción y ahora está completamente terminada vamos a bajar para ver que tal esta estación cuenta con los mismos estándares que cualquier nueva estación del metro de Santiago por ejemplo ya no tiene boleterías tiene estas máquinas, estos terminales donde cualquier persona puede cargar su VIP, tanto con efectivo como con tarjeta, también tiene torniquetes de vidrio y es oye increíble, ya no necesita boletería sino que directamente baja la maquinita cualquiera puede cargarse con efectivo, con su tarjeta increíble, oye súper increíble obviamente se nota como obviamente tiene la calidad de una nueva tecnología la estación de hecho es súper importante acá porque es una estación terminal entonces es importante contar con mucho espacio en este caso claro que sí para que no se vea muy aglomerada la gente y se siente mucho la calor bueno acá pueden ver este lugar terminado completamente y ahora les voy a mostrar cómo lucía cuando la estación estaba en la fase de construcción hace unos seis meses más o menos sí, sí, sí así era antes mira cuando están construyéndose adelante mira qué belleza ¿qué es lo primero que vemos acá? un nuevo diorama de Sereituc wow, un tren mira Luis Robo Gutiérrez el artista ha creado dioramas históricos mira, increíble parece que nos está mostrando una antigua estación de trenes de hecho Chiquillos es la antigua estación de San Bernardo que dio vida a esa comuna me encantan los trabajos de Sereituc siempre tiene mucha atención a los detalles exacto la gente esperando su trencito increíble esa persona que tiene talento para hacer esas cosas increíble wow qué belleza miren no solamente el metro ha crecido también su colección de arte bajo tierra sí lo que le había dicho antes en el video anterior este video por ejemplo como le dije se acuerdan que el metro de Éxito que también tenía una forma así de pintura y cosas así formas también obviamente de arquitectura mira esto es increíble también en el metro de Chile tiene bastante de esto es increíble es muy hermoso este impresionante mosaico de Valeria Mirino llamado Amparo y Cobijo es un homenaje al icónico hospital El Pino cuyo nombre lleva la estación y cuya fachada puede reconocerse en el fondo del mural un trabajo alucinante me gusta lo espacioso que es sí acá habrá más locales comerciales con el tiempo vamos al alimento ya lo he comentado pero voy a repetir que este diseño es semejante a él de las nuevas líneas de la línea 3 por ejemplo de la línea 6 que son automatizadas esta línea sigue operando con trenes normales bueno porque es una extensión son cuatro nuevas estaciones pero la línea es bien antigua es la línea 2 la segunda línea más antigua del metro de Santiago pero los estándares de la estación son nuevos los estándares son nuevos pero obviamente es la mejor las luces una solución tan simple pero tan bella chicos somos muy afortunados porque tenemos el metro de Santiago en Santiago tenemos el metro de Santiago en Santiago ahora tomamos un tren para avanzar hacia la siguiente estación Copa Lo Martínez que recibió su nombre en homenaje a la emblemática Copa de Agua ubicada en Lo Martínez compadre hurtado todas las estaciones tienen colores diferentes la estación Copa Lo Martínez es de color no sé qué color es este no es rosado no es rosado no es rosado ni rojo frambuesa ¿verdad? mirá qué color es tipo color piel se le dice me venía algo color así algo así color piel no me supe qué es llamar arriba es de color frambuesa abajo es de frutillas con crema de leche no sé a mí me parece la miel la miel la miel la miel la miel es bastante bastante grande es un metro de Santiago es uno de los metros más preciosos del mundo sin ninguna duda Mientras nos trasladamos a la estación observatorio, voy a entregar algunos datos. Esta extensión es de 5 kilómetros y cuenta con 4 nuevas estaciones que benefician a los habitantes de las comunas de La Cisterna, El Bosque y San Bernardo. El tiempo de viaje hasta el centro de Santiago se redujo casi a la mitad, hasta unos 24 minutos, y se estima que la extensión la van a usar más de 216 mil pasajeros diarios. 216 mil es bastante, es más gente. No sé si han notado este detalle, pero en todas las estaciones el color de los paneles se repite en las baldosas. Miren, esta estación observatorio es de color lavanda y este color lo podemos encontrar tanto en el diseño de las paredes como en el diseño de su piso. Buen dato, buen dato, buen dato. Es que es bastante grande, ¿verdad? Increíble, mira. Esta estación se llama observatorio. Bueno, ¿por qué acá cerca pasa la avenida observatorio? Pero, ¿por qué esta avenida se llama observatorio? Porque antes se encontraba acá en las dependencias de las Fuerzas Aéreas un observatorio. Y dicen que es el mismo observatorio que fue inaugurado en el Cerro Santa Lucía. O sea, el primer observatorio de Chile. Que después se mudó a Quinto Normal. Luego se mudó a este sector. Y luego se mudó de nuevo ya al Cerro Calán, en la Comuna de las Condes, donde aún se encuentra y pertenece a la Universidad de Chile. Una historia fascinante. Me encanta este color lavanda. Yo creo que la estación observatorio sería mi favorita en la extensión de la línea 2. Bueno, aún me falta una estación, pero estoy casi seguro. Ahora estoy en la última estación de la extensión de la línea 2, en la estación El Bosque. Y tiene un llamativo color turquesa y arriba es completamente blanco. Y acá se repite el mismo patrón, el color turquesa, no solamente en las paredes, sino también en la baldosa del piso. Así lucen todas las cuatro estaciones de la extensión de la línea 2. Ahora vamos a trasladarnos al otro extremo de la ciudad, a la zona norte, para conocer la extensión de la línea 3, que fue inaugurada el 25 de septiembre de 2023, hace un poco más de dos meses. Hablemos de seguridad. Cuando andas en el transporte público, siempre hay que estar muy atento a tus pertenencias, porque este es el lugar favorito de los ladrones. En la hora punta no hay nada más fácil que sacarte el teléfono o la billetera de tu bolsillo. Y aunque el metro de Santiago es un lugar muy seguro, nadie está a salvo de este tipo de desgracias. Exactamente. Bueno, en el último tiempo ya casi no usamos efectivo, así que perder la cartera ya no es tan aterrador como antes. Pero los ladrones y estafadores no duermen, se digitalizan. A mí, y supongo que ustedes también, a menudo me llegan mensajes o correos del equipo de seguridad del banco o avisándome que gané la lotería o pidiendo donación a alguna fundación de caridad. La cosa es que en muchas ocasiones son estafadores que se hacen pasar por una institución de renombre y los enlaces que contienen sus correos son truchos. A veces es muy difícil distinguir un correo real de este fraude, porque las direcciones suelen ser muy semejantes y las páginas se ven prácticamente iguales. Esta práctica se llama phishing y su finalidad es robar tus datos, por ejemplo, el nombre de usuario y contraseña de tu cuenta bancaria. Son situaciones que se volvieron muy comunes. ¿Cómo defenderse? Bueno, primero revisar minuciosamente las direcciones y los nombres en estos correos, nunca descargar los archivos sospechosos y usar protección. Por ejemplo, la de NordVPN, el auspiciador de este video. VPN es una red privada y virtual que al cifrar la conexión oculta tu IP y mantiene tus datos a salvo de los cibercriminales. También protege tu computadora y teléfono de malware, bloquea los rastreadores, cookies de seguimiento y anuncios invasivos. Y además es tremendamente rápido, ya que cuenta con miles de servidores en todo el mundo. Obtenga un plan de dos años por un precio especial haciendo clic en mi enlace promocional. NordVPN.com.santiago Y lleva de 4 meses adicionales de regalo. Es completamente seguro y con garantía de devolución de dinero de 30 días. También tienen muchas cositas útiles, como la constante revisión de Darknet para avisarte si alguna de tus cuentas ha sido filtrada o un gestor de contraseñas. Chicos, no se olviden de chequear nordvpn.com.santiago El link como siempre se encuentra en la descripción del video y en el primer comentario. Muchas gracias a NordVPN por brindarnos seguridad para navegar en confianza y, por supuesto, por apoyar a los videos de mi canal. A seguir. Y ahora vamos a ver a la estación Plaza Equilibura para mostrarles la segunda nueva extensión del Metro de Santiago, la de la línea 3. A ver. Vamos a ver. Pam, 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 pam. Pam, pam, pam. En su amplio vestíbulo encontramos el punto de carga con 17 terminales y torniquetes de vidrio, detrás de los cuales se encuentra Mercado a un Metro, un lugar de emprendedores locales y un diorama más. Hermano, esto es increíble. ¿Verdad cómo lo hacen? Súper cool, súper cool. Ritook. Pero miren este hermoso color esmeralda. Me encanta. Guau. Quiero ver, no se ve increíble. Mirad, color, todo chalita, todo limpio. Súper full. Bueno, la estación Plaza Equilibura al pertenecer a la línea 3, una de las líneas más modernas del Metro de Santiago, cuenta con todas las cosas ricas, bonitas, nuevas, modernas que conocemos acá en el Metro como trenes automatizados, como puertas de andén y, por supuesto, su rico diseño industrial con algunas cositas de color. La extensión de la línea 3 cuenta con tres estaciones, Plaza Equilibura, Lo Cruzat y Ferrocarril, todas ubicadas en la comuna de Equilibura y tiene una longitud de casi 4 kilómetros. Es increíble la reducción del tiempo de viaje. El trayecto, que por superficie puede tomar hasta una hora y media en hora punta, en el Metro se cubre en aproximadamente 20 minutos. La estación Lo Cruzat ya la conozco porque la mostré en el video de la construcción de estas extensiones del Metro de Santiago, pero ahora, completamente terminada, por supuesto, se ve mucho mejor y mucho más linda. ¡Hoy! 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 Su color es tan estimativo que, no me van a creer, pero ya quiero comerme una naranja. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bello! Todas las estaciones de la línea 3 tienen sus propias imágenes, sus íconos. En la estación Lo Cruzat, podemos observar, podemos contemplar su ícono que es un viñedo. Porque estas tierras son muy fértiles e históricamente acá se ubicaba una línea. Ya, chicos, casi terminamos. Ya hemos visitado 6 estaciones de las 7 planeadas y solo nos queda la estación Ferrocarril. ¡Ahí vamos! Esta estación que recibió un saturado color azul marino fue llamada Ferrocarril por la futura combinación que se va a construir. De verdad, es que es demasiado grande, súper cool, súper amplio, que me parece muy increíble y de verdad, súper bonito también todo su diseño, porque es así y te lo pintan todo del mismo color y es increíble. O sea, el piso también y la parte de arriba que le huele maravilloso, ¿verdad? ...con el tren Santiago Batuco, un proyecto del tren de cercanías que unirá Santiago con Lampa y que entraría a operación en 2028. Se me ocurrió una reflexión que me gustaría compartir con ustedes. Lo del metro nos muestra lo importante que es contar con las políticas públicas, porque la construcción del metro es una política pública y acá podemos observar un resultado tremendamente bello, pero no solamente bello, sino que también cómodo para los usuarios. Y bueno, el metro de Santiago es una cosa maravillosa, es una de las cosas más bellas que tenemos en la capital. Y sí se puede hacerlo con el metro, porque contamos con esta política pública que traspasa todos los gobiernos de turno, y entonces se puede hacer con muchas otras cosas. Solamente hay que tener ganas, la voluntad y pensar un poco. Ojalá funcione con todo lo demás. Y pensar un poco. Solo me queda añadir que la inversión total para ambas extensiones alcanzó a casi 788 millones de dólares. En esta estación tan linda vamos a terminar. Muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado el recorrido. Como siempre me pueden apoyar dándole like a este video, comentando y haciendo difusión. El botón de super gracias sigue estando disponible por si quieren regalarme un cafecito. Es un aporte completamente voluntario y muy importante para mí. Un agradecimiento especial a todos los miembros del canal. Chicos, sin su apoyo. Hermano, de verdad, que te hagas miembro de un canal es súper importante. Así puedes apoyar al creador. Así como dice también Andrés es loco. Así que bueno, gracias por estar aquí en este video. Espero que te haya gustado. Y como siempre les digo, también así como lo dijo Andrés, si quieres unir al canal sería importante para nosotros. Así nos ayuda también a crecer y también mejorar el equipo y todo aquello. Así que bueno, gracias por estar aquí. Espero que te haya gustado. Como siempre, el amigo Andrés con un video súper explícito, súper excelente, con un buen detalle, con una buena información. Y me parece increíble. Gracias por estar aquí. Y bueno, agradecer a todas las personas que están viendo. Como siempre les digo, espero sus likes y sus comentarios para que este video también se pueda recomendar a más personas. Así que bueno, si tienes alguna recomendación, te lo dejas aquí en la descripción. Bueno, aquí en los comentarios. Así que bueno, gracias por estar aquí. Y nos vemos en la próxima. Gracias a un próximo video. Y nos vemos en el chichuichu. Chau.